La actriz Paloma Celá celebró su 65 cumpleaños en un conocido restaurante de la capital rodeada de grandes amigos y familiares. A pesar de que la actriz nunca desvela su edad, sí que ha comentado a los medios que aunque no está en su mejor momento, ella disfruta de su día como una buena fitriona. Bueno, pues no estoy en mi mejor momento porque no te voy a caer y mirad, voy como Robocop con el collarín. Yo me lo he quitado porque soy coqueta para que no me hicieses. Pero bueno, por lo menos lo cuento. No, pues está estúpido. Pues muchas gracias, reina. Entre los asistentes se encontraba su gran amigo Andrés Pajares, del que únicamente ha tenido palabras amables. Andrés es mi gran amigo de toda la vida. Es un hombre que quiero muchísimo. Nos conocemos hace 40 o 40 y tantos años y ha tenido la diferencia de venir a mi cumpleaños y eso lo agradezco muchísimo. La que tampoco ha querido perderse el aniversario de Paloma ha sido Encarnita Polo. La veterana actriz ha acudido para celebrar el 20 cumpleaños de su amiga. Y como todo el que ha acudido a la fiesta le ha llevado su regalo. Sí le he traído un vestido que a mí me gusta muchísimo, espero que a ella le guste también. Sin embargo Encarnita no ha querido hablar mucho sobre el tema de Marujita. Solamente ha indicado que está estupenda y que cuenta con un buen estado de salud y en relación al tema de Lolita se ha mostrado indiferente. La que sí ha hablado ha sido la chunga. La folclórica ha defendido a la hija de la faraona de las acusaciones, indicando que cuando sucedieron los hechos Lolita estaba soltera. Otro de los que ha querido felicitar a Paloma ha sido Pablo Sebastián, el pianista de Parada ha deleitado a la anfitriona con un bolso que le ha traído de Argentina. Traje de Buenos Aires porque acabo de llegar de Argentina, que hace mucho que no veía a mi madre, y le compré un bolso regional con muchos colores, pero típico de una tela argentina. José Manuel Parada y Beatriz Trapote también han acompañado a Paloma. Y es que ha sido un día muy especial para la veterana actriz, rodeada de amigos, con muchos regalos y deseando que el año que viene vuelvan a reunirse.